En la Universidad de Antioquia, seccional Occidente, se hizo un foro con los precandidatos a la Alcaldía de Santa Fe de Antioquia. En este se trataron varios temas claves para el municipio y allí solo asistieron 5 de los 6 precandidatos. El pasado martes 25 de julio, en la Universidad de Antioquia, seccional Occidente, se realizó un foro con los precandidatos a la Alcaldía de Santa Fe de Antioquia. En este espacio se habló sobre 5 dimensiones, social, ambiental, cultural, política y económica. El objetivo principal de este pacto de acuerdo programático, como ustedes lo saben, ya hoy no se vota por un candidato, sino por un programa, de tal manera que nos reunimos, 5 sectores. Esta actividad es importante porque posibilita, digamos, a la comunidad y a los organismos de participación ciudadana poder haber estado al frente de todos los precandidatos a la Administración Municipal. Resaltamos como importante, pues, que los precandidatos escucharon las apuestas e iniciativas de la sociedad civil en torno a mejorar las condiciones y apostar a proyectar un territorio más equitativo en aspectos como el tema de género, lo comunitario, lo ambiental, etc. Aunque los organizadores manifestaron que faltó más participación ciudadana, las personas que asistieron vieron con buenos ojos este tipo de espacios para escuchar a la comunidad. Este tipo de espacios son muy importantes porque nos permiten a nosotros como comunidad conocer de manera más cercana cada una de las estrategias o propuestas que tenemos nosotros como comunidad y que a su vez escucharlas también de los candidatos siempre es muy importante para la construcción equitativa del territorio que es Santa Fe, Antioquia. A el evento asistieron cinco de los seis precandidatos del municipio. Los organizadores y la comunidad agradecen a los que asistieron por escuchar sus voces para mejorar las problemáticas del territorio.